El libro de Joel, capítulo 2, después del libro de Oseas y antes de Amós, Joel 2, 28. Dice así la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, como suele caracterizar a los profetas menores, ellos a veces tienen unos pocos versículos que la gente sí conoce, aunque a veces no se acuerden del profeta. Este es el caso de Joel. Al menos estos versículos, algo, algo me suena. Lo he leído en el Nuevo Testamento. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ah, viene de Joel. Ese es el libro. Esta es la porción, entonces, que estaremos estudiando. Sí, es una lástima que a veces no estemos tan familiarizados con el contenido de estos libros también que son parte de la Escritura. Quizás no es el caso con algunas otras frases que sí nos llegan a ser bastante familiares. Por ejemplo, hay una frase que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y cuando yo la digo, a eso le puede sonar a muchas de otras cosas. O sea, hay unos que primero pensaron en el Hombre Araña, ¿verdad? Y el Tío Ben. Pero ese no es el origen de la frase. Aunque, como les digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, bueno, ¿quién más habrá dicho eso aparte del Tío Ben a Peter Parker? Bueno, también algunos. Pudiera ser que se lo encuentren más bien en otros contextos tan diferentes del mundo de las tiras cómicas a la computación. Bueno, en computación, sobre todo para los que usamos los sistemas operativos Linux, si usted se identifica como el superadministrador, el root, usualmente le sale un mensaje similar. Porque ese usuario puede hacer prácticamente lo que quiera. Entonces, se le pone a usted un recordatorio, un gran poder y a una gran responsabilidad. Porque usted se puede, como decimos popularmente, jalar unas tortas. Bueno, hermanos, dejando un poco ese lado jocoso. ¿Saben que, en parte, eso es lo que está ocurriendo en este pasaje? Aquí tenemos una gran bendición. Una bendición que supera lo que se nos ha dicho previamente. Ahora, para los que no están familiarizados con Joel y no han estado estos domingos, lo que Joel nos ha dicho es que después de las sequías, de las hambrunas que azotaron a este pueblo, el Señor promete un día... Gracias. 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 A diferencia del actuar del Espíritu Santo en los días previos a la Iglesia, a partir del Día de Pentecostés, como vamos a estudiar esta mañana, el Espíritu Santo actuaba de una manera más selectiva. No eran todos los que recibían el Espíritu Santo, de la manera como lo recibimos los creyentes ahora, para realizar aquello para lo cual el Señor los había llamado. No era para todos. Entonces, esto es lo que particularmente vamos a ver aquí. Viene una bendición mayor y que no va a ser distinción. Pero de la misma manera, la responsabilidad que tenemos los que hoy sabemos estas cosas y los que hoy podemos participar de esta llenura del Espíritu Santo es también mucho mayor. Somos mucho más responsables. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha dicho que debemos buscarle. Él ya nos ha dicho que hay salvación para todo aquel que le invoque. Por lo tanto, el día de Jehová será más severo para aquellos que lo rechacen. De este modo, la sección final de este capítulo nos lleva a la cumbre de las promesas que son parte del futuro glorioso que aguarda el pueblo del Señor y que nosotros, en parte, ya podemos disfrutar desde ahora el Espíritu Santo. Pero juntamente se nos reitera esa gran advertencia. Vendrá el día grande y espantoso de Jehová. En resumen, tenemos ante nosotros una mayor bendición, pero también una mayor advertencia. Y aún así, Dios en su misericordia nos dice cómo podemos ser salvos de ese gran día. Porque todo aquel que le invoque será salvo. Por lo tanto, La salvación para todo aquel que le busque. Entonces, en primer lugar, Dios nos anticipa aquí una bendición mayor a las anunciadas previamente. Ahora, para nosotros reconocerlo, no olvidemos conectar este versículo con lo que previamente el profeta ha dicho. ¿Qué es lo que previamente se nos ha dicho? Vean que el versículo 28 dice, y después de esto, y después de esto, ¿después de qué? Bueno, precisamente a partir del versículo 18, si vamos a Joel 2, 18, se nos dice que Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Solícito por su tierra, él perdonará a su pueblo. Es esta bendición del perdón lo que ha encabezado, ¿verdad? La lista de los beneficios, de cuando Dios atiende a su pueblo. Porque este perdón venía como una respuesta a una oración. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¿Y qué decía el Señor? Señor, yo los perdonaré. Por celo, por amor a mi pueblo y por amor a mi nombre, yo los voy a perdonar. Esto es lo que espera, a los que se han arrepentido de sus pecados. Entonces, el perdón encabeza la lista de las bendiciones, ¿verdad? Es decir, está en primer lugar, pero como les digo, lo mejor está hasta el final, cuando se nos dice que va a venir el Espíritu Santo. Pero en medio de esas grandes bendiciones, hay que reconocer, como vimos, que la mayoría del lenguaje tiene que ver con asuntos más agriculturales, ¿verdad? Voy a darles el pan, el mosto, el aceite, lo que estaba seco va a ser verde, voy a dar la lluvia a su tiempo, asuntos que tenían que ver más con la tierra. Y sin embargo, tuvimos que hacer una aclaración muy importante, ¿verdad? Ese lenguaje agrícola de cosechas, de lluvias, no era simplemente para un pueblo que, como era una sociedad agrícola, era lo que podían entender, no, eso es para nosotros hoy también, porque nuestra esperanza está en que el pueblo del Señor heredará cielos nuevos y tierra nueva, eso nosotros lo esperamos, un tiempo en que ya no habrá más burladores, de la fe. El Señor dice, nunca más, nunca jamás mi pueblo será avergonzado, eso también nosotros lo esperamos, pero como les digo, eso no es todo. El Señor entonces en el versículo 28 nos dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, esta es la promesa, un derramamiento del espíritu del Señor. Ese lenguaje es interesante, porque derramar, ¿a qué suena? Obviamente suena a un líquido que es vertido, ¿verdad? Usted derrama un líquido. Entonces, el Señor ha dicho que Él va a traer la lluvia a su tiempo, pero viene una lluvia mejor, viene algo superior al agua, viene el Espíritu Santo. No deja de ser interesante que luego nosotros encontramos este lenguaje en el Nuevo Testamento de ser bautizados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que nos iba a derramar el Espíritu sobre nosotros. Ahora, ciertamente, la palabra específica derramar que tenemos ahí, es un tanto sanguinaria, porque usted usualmente la va a encontrar siempre relacionada o con sacrificios animales, o con la sangre de un sacrificio, o la sangre de un hombre que ha sido derramada. Pero el punto es eso, es abundante. Mejor que la lluvia a su tiempo va a ser esta abundancia del Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, ¿qué significa toda carne? ¿Significa el Espíritu sobre cada persona que ha existido? No. Aquí se nos dice, ¿verdad? Sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus ancianos, sobre los jóvenes, sobre los siervos y sobre las siervas. Es decir, viene sobre toda carne de los que son el pueblo del Señor, pero sin hacer distinción entre ellos. No importa el género, no importa la edad, no importa la clase social, el Espíritu será derramado sobre todos los que son el pueblo del Señor. Ese es el sentido básico de esta promesa que no podemos perder de vista. No hay distinción. El mismo Espíritu Santo viene sobre el varón, sobre la mujer, sobre el niño, sobre el anciano. Porque el Señor puede salvar desde una temprana edad y es el mismo Espíritu del Señor que viene. No importa si el Señor le salva a usted en su ancianidad, es el mismo Espíritu del Señor que viene. No importa la clase social, no importa si usted es rico ante los ojos de los hombres o si es pobre según los estándares de esta vida, el mismo Espíritu viene sobre usted. Eso es lo que está aquí de fondo. El Espíritu por igual para el pueblo del Señor, sin importar cuál era su pasado. ¿Quién era usted? Lo que importa es ahora quién es usted. Es uno que tiene el Espíritu del Señor. Este derramamiento entonces es universal. Porque el Espíritu no era desconocido para las personas del Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo nosotros leemos del Espíritu Santo? Bueno, para los que están aquí y han escuchado las exposiciones recientes de Génesis, y bueno, si usted ha leído Génesis, por lo menos ha leído Génesis 1, lee que el Espíritu estaba sobre las aguas. Entonces, el Espíritu Santo no es desconocido para las personas. Quizás ellos, obviamente, no tenían toda la luz. Todavía ellos no habían atado los cabos para entender la naturaleza trinitaria de nuestro Dios, de que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ellos sabían del Espíritu de Jehová y que se movía y actuaba con poder y que venía también sobre las personas para capacitarlas. Por ejemplo, el Espíritu Santo capacitó a los que se involucraron en la elaboración del tabernáculo y de su inmobiliario. Leo para ustedes. Esto está en Éxodo 31, pero presten atención, nada más. Leemos lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Ven lo que está sucediendo? El Señor no solamente le enseña a Moisés esto es lo que hay que diseñar, sino que aparta a dos hombres en particular de los que se nos dice que fueron llenos del Espíritu de Dios. De nuevo, no era el Espíritu Santo desconocido para ellos, pero no vino sobre todos. Vino particularmente para estas personas que iban a trabajar en esos diseños. A ellos se les dio este entendimiento más allá de toda habilidad manual que pudieran tener, porque era para hacer el tabernáculo del Señor. Otra ocasión, también ya con el pueblo en el desierto, donde vemos un descender del Espíritu Santo mayor, pero vamos a ver que igualmente restrictivo, lo tenemos en Números 11. Y aquí sí los invito a buscar conmigo Números capítulo 11 para que lo veamos. Números capítulo 11. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente. A manera resumida, el pueblo nuevamente se está quejando, eso no era inusual. Ellos dicen que están casados del maná, que quieren comer carne. Y el Señor les da tanta carne, que leemos que no la habían todavía masticado cuando el Señor hirió a muchos, los azotó. Y es en medio de este contexto de ser tan malagradecidos, de una codicia, porque ahí leemos que el que menos agarró, agarró diez montones de cornices. Y vean lo que pasa. Números 11, 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones, ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ah, qué interesante. El espíritu viene sobre estos hombres y hablan. Pueden profetizar. Hablan las palabras que el Señor les da. Pero vean sobre quiénes vino. Vino sobre una clase de liderazgo. Aquí los ancianos, usualmente, ¿verdad?, más que la edad, apunta a aquellos que tenían una posición destacada en el pueblo. Aquellos a los que usted les llevaba asuntos para que fueran tratados. Son apenas setenta. Si nosotros leemos, ¿verdad?, lo que fue el éxodo, cuando se nos reportan las cantidades de hombres que salieron de Egipto, sabemos que fueron muchos más, ¿verdad? Más de seiscientos mil. Sobre setenta. Vino el espíritu, ¿para qué hablaran? Pero eso no es todo. Resulta que hay dos hombres que no estaban en ese momento y empiezan a profetizar, pero estando en el campamento. Y entonces, Josué, ¿verdad?, lleno de celo por lo que está ocurriendo, le dice a Moisés, Moisés, hay dos hombres que están hablando. Hay que impedirlo. ¿Y qué responde Moisés? Versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esta, más bien, es una oración de Moisés, una súplica. Quisiera, más bien, que esto fuera una realidad para todos, que el espíritu del Señor viniera sobre cada uno. ¿Por qué destaco esta respuesta de Moisés? Porque da a entender que no sobre todo Jehová ponía su espíritu de esta manera. Es más, el actuar del Espíritu Santo podía venir e irse de una persona. En los días de Samuel, nosotros sabemos que el espíritu vino sobre Saúl, ¿verdad? Ese rey primero que tuvo Israel. Y no solamente fue que vino. Nosotros leemos que el Señor le mudó el corazón y presten atención a lo que le ocurre a Saúl. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro. ¿Y qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y se nos dice que eso se hizo un refrán. Y Saúl entre los profetas. El espíritu vino sobre este hombre. Pero si usted conoce el resto de la historia, ¿qué sucede con Saúl? Saúl desobedece y es desechado. Y el espíritu se aparta de Saúl. Eso es lo que leemos en 1 Samuel 16, 14. Que el espíritu se apartó de Saúl y que más bien ahora le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y qué hacía cuando ese espíritu malo le atormentaba? ¿Verdad? Quería tomar una lanza y con ella atravesar a David. No tenía paz este hombre. Pero algo inconcebible para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Que alguien que haya sido lleno del Espíritu Santo ahora pierda el Espíritu Santo y más bien ahora tenga un espíritu malo aparte de Jehová. Pero eso ocurría antes. Y esto es lo que debemos tener en mente cuando David, en el Salmo 51, ora palabras como estas. No apartes de mí tu santo espíritu. Hermanos, con una correcta comprensión de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto, un cristiano no ora esas palabras así. Nosotros podemos contristar al Espíritu. Podemos apagar la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero nosotros tenemos la garantía que nunca será quitado. Nunca. Entonces, ellos sabían del Espíritu de Jehová y su ministerio en las personas, pero no era algo generalizado ni era permanente. O al menos se vivía con esa posibilidad de que podía ser quitado. Así eran esos días. Eso es lo que tenemos que ver por qué es que Joel capítulo 2 viene entonces a dar una promesa en una escala supremamente mayor que cualquier cosa que ellos hubieran visto antes. Cuando el Espíritu viene también hay evidencias. Y ya de esto hemos empezado a ver algunas cosas. ¿Verdad? ¿Qué estaba sucediendo en el campamento? ¿Qué pasó con Saúl? Incluso aunque este hombre fue desechado. Cuando el Espíritu viene hay profecía. Y algo similar tenemos aquí en Joel capítulo 2. Volvamos a Joel capítulo 2. Aquí leemos que cuando el Espíritu viene es derramado. Entonces, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y eso es lo que pasaba, ¿verdad? Cuando un profeta era llamado, ¿cómo se expresaba ese profeta? Así dice Jehová. O así dijo Jehová de los ejércitos. Palabra del Señor. O vino a mí palabra de Jehová. También habían visiones. A veces los profetas hablaban de esta manera. Y me mostró el Señor. Me mostró. ¿Cómo es eso de que le mostraba? Bueno, eran imágenes mentales en un estado usualmente exaltado, ¿verdad? Sobre estas personas donde podían ver algo. El Señor les estaba mostrando algo acerca del futuro o sueños, como en el caso de Zacarías. ¿Recuerdan que tuvo ocho sueños que le fueron mostrados? O Daniel también es otro profeta que destaca por el hecho de que el Señor se le reveló también a través de sueños. De este modo, los profetas usualmente tenían todas estas maneras de revelación. Palabra directa, visiones o sueños. Pero la pregunta yo sé que puede venir. Bueno, el Señor está prometiendo que el Espíritu va a venir sobre toda carne. ¿Es esto lo que nosotros debemos esperar en nuestros días entonces? Porque alguien va a decir, Pastor, yo nunca he tenido una visión o esperaría que alguien no venga a decir, Pastor, tuve una visión o tuve un sueño o vino palabra de Jehová a mí directamente. Bueno, eso habrá que evaluarlo a la luz de lo que vemos nosotros como esta promesa se llega a cumplir. ¿Cómo se cumple este derramamiento? ¿Cómo es que aplica para nosotros? Y aquí la porción de la Escritura que nos da mayor luz es Hechos capítulo 2. Entonces, vamos a Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que pasa? Porque Pedro llega a decir que esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver cómo esta porción y varios otros pasajes de Hechos nos van a dar la luz suficiente para entender apropiadamente esta profecía de Joel y que el énfasis no está en las visiones, no está en los sueños y no está en ese don profético acerca de revelaciones futuras, sino que el énfasis va a estar es en la palabra como tal de Dios, en la palabra del Señor, que usted las puede comunicar, que usted las puede hablar. Entonces, en Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, el libro ya nos ha informado que eran los once apóstoles, ya luego doce, también cuando escogen al sucesor de Judas, estaba María, los hermanos de Jesús y otros creyentes. Estaban ahí reunidos, 120 en total se nos informa en el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué es Pentecostés? Esta era una de las fiestas anuales en el calendario hebreo. Pente significa 50. Entonces, se contaban las semanas de manera muy sencilla. Eran siete semanas que se contaban a partir del día de reposo hebreo, es decir, un sábado. Siete por siete, 49, y el día 50, el primer día de la semana. Por lo que podemos estar absolutamente seguros de que el día de Pentecostés y el Espíritu Santo, cuando fue derramado sobre la iglesia, fue un domingo. Y la iglesia aquí estaba reunida un domingo y el Espíritu vino un domingo. Y ahí leemos que unas lenguas como de fuego se posaron sobre las personas. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí se nos dan las listas de los diferentes idiomas, porque en ese día para esa celebración muchos judíos de muchas partes estaban reunidos. Pero, ¿qué pasa cuando usted nace en otro lugar con otro idioma? Usted habla el idioma del lugar donde creció. Y a menos de que sus padres se preocupen por enseñarles el idioma nativo, usted no lo va a hablar. Y si a sus padres no se les enseñó, eso se perdió. Y sin embargo, las personas que estaban ahí los escuchaban hablar y decían es que, ¿cómo es esto? Los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Pero qué era lo que hablaban? Ese es el punto. Versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el punto. Ellos no estaban hablando de otros temas. No. Esa manifestación sobrenatural de que hablaran en otros idiomas conocidos era para proclamar las maravillas de Dios. Esto es lo que es destacable porque en este momento no hay visiones, no hay sueños, como tal, no hay profecía de eventos futuros y sin embargo, Pedro se levanta y puede decir lo siguiente. Vamos a Hechos 2.14. Pedro entonces, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, como las nueve de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro no está haciendo una analogía. Esto es como lo que dijo Joel. No, esto es lo que dijo Joel. Entonces, él está diciendo que hay un cumplimiento. Ahora, lo que todavía llama más la atención es que Pedro no se detiene con los dos primeros versículos de, digamos, con el versículo 28 y 29 de Joel. Él continúa hasta el final. Si ustedes ven, él llega en el versículo 21 y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, él continúa. No solamente ve el hecho del derramamiento del Espíritu Santo, él sigue. Entonces, aquí empiezan a surgir algunas preguntas muy interesantes. Porque Joel 2 nos estaba hablando de cosas que aún no han pasado. Como les dije la semana pasada, todavía hay enemigos, todavía hay burladores, todavía hay hambre, persecución. Aún esta creación no ha sido renovada. Entonces, ¿por qué Joel dice y después? ¿Era la promesa de Joel hasta el día de la renovación de todas las cosas o es como Pedro está entendiendo que más bien el derramamiento del Espíritu Santo es la inauguración de los tiempos finales de los cuales todavía guardamos la renovación de todas las cosas? Y eso es lo que a mí me parece que es lo que hay que entender. Porque Pedro puede decir con toda confianza, esto es lo que dijo Joel, aquí estamos viendo al Señor cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, Pedro no está diciendo antes que venga el día del Señor, él no está diciendo que entonces, inmediatamente después de esto, iba a venir el gran día del Señor porque no ha venido. Entonces, en Pentecostés tenemos esa inauguración, tengamos por cierto, hermanos, de que todo se va a cumplir, ya el Señor cumplió el derramamiento del Espíritu Santo, todo lo demás se va a cumplir como vamos a ver. Entonces, lo que nosotros no tenemos que olvidar es que a los profetas del pasado se les mostraba este conglomerado de eventos de tal manera que ellos no podían separar lo que correspondía a la primera venida del Señor con la segunda venida del Señor. Eso lo sabemos nosotros ahora que tenemos mayor luz. Hubo una primera venida del Señor y aguardamos su regreso. Pero cuando a los profetas del pasado se les mostraban todas estas cosas, muchas veces todo eso está como empaquetado. Es parte de digamos como de un combo ¿verdad? Está el derramamiento del Espíritu, están las señales de la creación siendo renovada, vienen las marcas del juicio ¿verdad? De cómo será el juicio de Dios y todo eso se ve como un gran evento. Pero hay una distinción. De hecho, Joel 2 lo deja ver cuando él dice que el Señor va a derramar su Espíritu en aquellos días antes que venga el día del Señor. Y ahí está la clave. Entre aquellos días y antes que venga el día hay un gran tiempo. ¿Cuánto tiempo al menos? Bueno, estos dos mil años al menos que han transcurrido hasta ahora. Pero lo que significa es que cada vez estamos más cerca de que venga el gran día del Señor. Entonces, el versículo 30 de Joel es claro. Antes que venga el día del Señor hay señales que preceden al gran día terrible y espantoso. Y Pedro nos está confirmando que una de las señales antes de que venga el gran día del Señor es el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto lo podemos conectar con otras profecías. Esto no es solamente algo de Joel. ¿Qué nos dice Zacarías 12.10? Zacarías 12.10 nos dice Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Ven el mismo lenguaje? Derramaré mi espíritu y en su momento esa porción también la expliqué con más detenimiento ahí podemos entender espíritu con E mayúscula el Señor derrama su espíritu y el espíritu produce oración y arrepentimiento en aquellos que lo reciben y eso también pasó en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Pedro predica y predica lleno del Espíritu Santo él hace ver cómo las escrituras apuntaban a Cristo al varón aprobado por Dios no era David David está en una tumba pero este Cristo venció la tumba vayan a ver está vacía ustedes crucificaron al Señor de la vida y cuando escuchan estas palabras leemos que ellos fueron traspasados versículo 37 hechos 2 37 al oír esto se compungieron de corazón catanuso perforado atravesados por esta verdad si el Espíritu Santo fue derramado sobre estas personas y por la fe vieron a aquel que habían traspasado por supuesto el libro de los hechos nos da a nosotros evidencia abundante del Espíritu Santo actuando de maneras inusuales propios de la época que se estaban viviendo los primeros días de la iglesia Esteban tuvo una visión antes de morir que fue lo que él vio yo veo al Hijo de Dios a la diestra a la derecha del Padre Pedro mismo tuvo una visión ¿verdad? a él se le mostró un lienzo que bajaba con animales inmundos y que decía Pedro en la visión nunca he comido cosa inmunda Pablo tuvo la visión de un varón macedonio ¿verdad? que le decía que fuera donde ellos Felipe el evangelista tenía hablando de hijas tenía cuatro hijas profetizas tenemos a Gabo un profeta que también le anunció a Pablo lo que le iba a ocurrir que lo iban a atrapar que lo iban a arrestar entonces ciertamente tenemos visiones sueños y profecía también en el libro de los hechos pero el punto central hermanos no está en eso está en que todos esos actos donde el Espíritu Santo capacitaba a los creyentes era para que anunciaran la palabra de Dios porque incluso con el anuncio de esa profecía de Pablo que fue lo que él dijo yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor ¿por qué? porque él quería anunciar el nombre de Cristo Esteban tuvo esa visión de ver al hijo del hombre a la derecha del padre luego de qué ¿qué había hecho Esteban antes de morir esa muerte por martirio de ser apedreado? él había hecho una magistral exposición del antiguo testamento para llevarla a su cumplimiento en la persona de Cristo lleno del Espíritu Santo él proclamó la palabra del Señor y sí antes de morirse le concedió que vieron una visión pero el punto no estaba ahí como les digo en todos estos eventos el centro donde esto está girando es en hombres y mujeres por igual hablando con valentía la palabra del Señor no eran unos pocos la misma iglesia también cuando recibieron las amenazas para que no hablaran en el nombre del Señor que hicieron oraron al Señor danos valor danos valor Señor y que pasó Hechos 4 versículo 29 y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús versículo 31 y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y de nuevo que sucede al ser llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios y podemos continuar Pablo salvado de la manera impresionante como lo fue respirando aún amenazas contra la iglesia y Ananías es enviado a Ananías se le muestra una visión que tiene que ir con Pablo pero de nuevo ese no es lo más extraordinario lo más extraordinario es que Ananías llega a Pablo le dice hermano aquel que era antes perseguidor hermano Pablo recibe al Espíritu bautízate lava tus pecados hechos 9 20 que nos dice hechos 9 20 nos dice y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios hermanos y amigos esto es poder de lo alto esto es el poder del Espíritu Santo no son los sueños no son las visiones porque lo que necesitamos saber del futuro ya lo sabemos nosotros no necesitamos a los profetas de la antigüedad porque ahora cada creyente es capacitado para hablar en el nombre del Señor por supuesto no estoy hablando del ministerio pastoral hay que hacer esa distinción eso es diferente lo que estoy hablando es de esa capacidad que todo cristiano tiene por el hecho de que tiene el Espíritu Santo para poder hablar de su Señor que le salvó de tener esta valentía de que ellos cuando fueron perseguidos iban con el Evangelio eso si era portátil eso si era portable el Evangelio con ellos llegaba a la persecución y a donde quiera que llegaban anunciaban la palabra de Dios ¿quieren verlo? un capítulo un capítulo atrás Hechos 8 versículo 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio esos no eran los líderes esos no eran los ancianos esos eran creyentes ordinarios pero que tenían un mensaje que proclamar y compartir donde quiera que llegaban ¿lo tiene usted? esto es ser testigos de Cristo pero así como tenemos esta bendición mayor de que ahora el Espíritu Santo es derramado por igual sin importar si usted es hombre o mujer anciano o joven rico o pobre también tenemos mayor peso en la advertencia que se nos da volvamos al libro de Joel Joel capítulo 2 versículo 30 y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y para nosotros salir estudiando Joel a los demás profetas menores y en general a los profetas en las escrituras esto no nos debe sorprender el día de Jehová será espantoso será un día de oscuridad y de terror para muchos mayor que cualquiera de las calamidades que ellos escucharon de sus padres o de las que ellos mismos llegaron a vivir o de lo que usted y yo lleguemos a padecer en esta vida nada nada se va a asemejar al día mismo cuando el Señor venga en su ira para juzgar a los pecadores las plagas de langostas las invasiones de ejércitos todo eso se quedará corto a la par de enfrentar a Dios mismo al tres veces santos en su ira y si nosotros a quienes han alcanzado los últimos tiempos como Pablo se expresa en su primera carta a Corintios nosotros somos a los que han alcanzado los últimos tiempos y que somos testigos del cumplimiento de estas profecías porque nosotros podemos decir amén Joel 2.28 29 es verdad se ha cumplido no solamente ocurrió en Pentecostés ocurrió con samaritanos y gentiles para que quedara claro a todos es derramado el espíritu del Señor si usted es testigo de eso porque es lo que usted tiene que ver que lo que está ocurriendo aquí y lo que ocurre en cada iglesia del Señor es lo siguiente lo que está ocurriendo es que Dios cambia a rebeldes en soldados de su ejército él cambia a enemigos a súbditos del reino él cambia a bastardos en hijos eso eso es el espíritu santo eso lo hace él si usted con sus ojos está viendo lo que ocurre en las vidas de las personas esta persona antes no era así que le ocurrió ahora es el espíritu santo que vino sobre la vida de esta persona que va a decirle usted a Dios cuando él venga en su gran día que excusa tendrá por haber menospreciado el don del espíritu santo porque aquí está la promesa el señor ha dicho yo derramaré mi espíritu crea y este espíritu le será dado rechácelo y usted tendrá que enfrentarse a la ira de Dios en el día final por eso somos inexcusables porque teniendo mayor luz más espera de nosotros más bendición más privilegios pero también más responsabilidades qué más se nos tiene que decir ya el señor ha dicho arrepiéntase rasgue su corazón no sus vestidos vuélvase a mí clame por perdón y hallará perdón el señor lo ha dicho porque Dios es misericordioso él nos ha dicho yo voy a restaurar todo lo que usted ha perdido por el pecado lo que se comió la oruga lo que se comió el saltón lo que se comió el revoltón lo que se comió la langosta todo hermano lo que perdemos en esta vida por causa del pecado el señor lo va a restaurar y si eso fuera poco él dice y yo estaré en medio de ustedes una nueva creación Dios en medio de su pueblo y con el Espíritu Santo en nosotros por eso nadie tiene aquí excusa porque si alguien tiene dudas de que Dios va a cumplir el Espíritu Santo es presentado como las arras como la garantía quiere usted saber que el Señor va a cumplir todo lo que ha dicho para su pueblo si usted tiene el Espíritu Santo ahí está la garantía y esa garantía no vence nunca él es las arras de nuestra herencia por eso las palabras de Cristo son tajantes para los que posponen el arrepentimiento vamos a ir a Mateo capítulo 11 aunque ustedes posiblemente han escuchado estas palabras santas Mateo capítulo 11 versículo 20 entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti Corazín hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hade serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti castigo es castigo una eternidad sin Dios es terrible como quiera que sea y aún así el Señor está diciendo que hay grados al punto que dice que un castigo será más tolerable que el otro ahora ¿a quiénes les espera la peor parte? ¿a los de Sodoma? ¿y a los que viven como ellos hoy? ¿con su falta de misericordia a los necesitados? ¿con su soberbia? ¿con su ociosidad? ¿con su inmoralidad sexual? no para aquellos que escuchando estas cosas prefieren sus pecados prefieren el éxito según este mundo la buena imagen antes que arrepentirse son palabras muy solemnes las de Cristo Dios conoce los resultados si hubiera sido el caso nosotros siempre viviremos con incertidumbres ¿qué hubiera pasado si tal cosa? Dios no tiene esas dudas y sin embargo no actuó de esta manera en el secreto de su voluntad no llevó el mensaje a algunas tierras pero por eso les digo hoy usted y yo tenemos una bendición que no tuvieron las personas de antaño y aún así a pesar de volvernos a advertir del juicio vean cuán grande en misericordia es el Señor que enjoel después de advertirnos una vez más que va a venir su día terrible nos vuelve a dar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad versículo 32 y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado aquí hay esperanza para el que busque a Dios en clamor y en adoración así como hubo aquellos que fueron salvos cuando los ejércitos llegaban porque todo judano fue destruido cuando llegó Babilonia ahora si tomamos estas invasiones como Babilonia hubo un remanente que era salvo hubo aquellos que fueron redimidos en medio de la destrucción que llegó sobre ellos pues algo similar aquí se nos está dando a entender a pesar de lo terrible de los juicios de aquellos días siempre hubo un remanente salvado por gracia Dios se reserva a los suyos los guarda para sí hay salvación en el monte de Sion hermanos no porque sea en un lugar específico no es porque al orar hay que decirle quiere que el Señor le salve bueno oren esta dirección ahí está el monte de Jerusalén no no es eso lo que nosotros tenemos que hacer nuestra esperanza no es que alguna vez en la vida por lo menos como sucede en otras religiones tengamos que hacer una peregrinación a la llamada tierra santa no es eso lo que nosotros tenemos que hacer cuando se nos dice que en el monte de Sion hay salvación era por aquel que había hecho de Sion su morada Dios había escogido a Sion hay salvación en el monte de Sion porque Dios habita ahí o habitó allí en aquel tiempo pero ahora cada creyente es hecho templo del Espíritu Santo todo aquel que clame Dios viene a ser su morada en él que bendición tan grande de nuevo esto supera por creces hermanos el hecho de tener un templo imponente de oro donde solo en cierto tiempo usted se podía acercar y ver una columna de fuego y de humo descender si usted es del Señor el Espíritu Santo está en usted contra los que limitan Joel 2 a los judíos este versículo viene a refutarlo porque el Espíritu de Jehová cuando vino en Pentecostés no vino solamente sobre los judíos si alguien quiere decir bueno es que los que estuvieron ese día en Jerusalén eran todos judíos bueno luego sobre quiénes más vino el Espíritu sobre los samaritanos en Hechos 8 y luego en Hechos 10 vino sobre los gentiles Cornelio y su familia y todavía más en Hechos 19 si no me falla ahorita la memoria lo tenemos sobre algunos que eran unos discípulos vagantes ahí de Juan el Bautista que no habían escuchado bien acerca del Espíritu Santo para que no quede duda que todos todos los que son del Señor son sellados por Él y si todavía nos queda duda de que esta promesa es para nosotros gentiles que no tenemos ni la más mínima forma de comprobar una descendencia directa de Abraham podemos ir a Romanos capítulo 10 y hacer nuestras estas palabras Romanos capítulo 10 versículo 8 más ¿qué dice? cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo no hay distinción entre los que reciben el Espíritu tampoco lo hay para los que pueden ser salvos ahora ¿qué es invocar el nombre del Señor? ¿es simplemente poder decir Jesús? no como vemos es algo que va más profundo es una afirmación de verdades escriturales básicas Cristo resucitó de los muertos Cristo es Dios porque vean que Joel dice que invoca el nombre de Jehová pero Pablo dice que invoca el nombre del Señor y a cuál Señor se está refiriendo Jesús es Dios aquel que reconoce en Cristo no solamente a un buen hombre que vivió sino al Dios hombre que vivió una vida perfecta y que murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados eso es confesar el nombre del Señor creerlo de corazón e invocarlo porque esta palabra invocar tiene el sentido de adoración este es un Cristo no solamente que usted lo nombra superficialmente es un Cristo al que usted adora porque eso es lo que caracteriza la simiente de sed nosotros leemos que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová Abraham donde hacía un altar ahí invocaba a Jehová que estaba haciendo en ese altar simplemente diciendo el nombre de Dios no adorando a Dios eso es invocar es confesar el nombre de aquel al que usted adora Sofonías 3.9 también lo hace muy claro leo para ustedes en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento eso es lo que hace el Señor Él nos limpia nos purifica limpia la inmoralidad de nuestros labios para que ahora sí podamos adorarle y alabarle Dios entonces invoca a los suyos esa es la palabra que tenemos en Joel 2 cuando dice que Dios llama si volvemos un momento a Joel capítulo 2 versículo 32 Él dice que entre el remanente al cual Él habrá llamado ese llamado es invocar entonces ven ven el juego el que invoque a Dios será salvo pero quienes van a invocar a Dios los que Dios ha invocado Él llama a los suyos y en su misericordia nos dice yo salvaré por gracia a un remanente ese es nuestro Dios es interesante que en Mateo 11 a pesar de que Cristo dio una advertencia tan solemne como la que acabamos de leer de que será más tolerable el castigo para algunos yo sé que hay otras palabras que son más familiares de Mateo 11 ¿cuáles son? venid a mí los que estáis cansados y turbados y yo os haré descansar hermanos Dios sigue llamando hoy Cristo sigue llamando hoy Él le sigue diciendo a los pecadores yo soy su único refugio el que cree en mí no será avergonzado jamás ¿qué más podemos aplicar nosotros dejó el 2 ya para concluir lo siguiente los únicos que serán salvos en el día final son los que el Señor llame que son los mismos que hayan invocado el nombre del Señor que son los mismos que tengan el Espíritu ven el Señor llama y son los que responden a su llamado y los que responden a su llamado son los que también se les ha dado el Espíritu Santo entonces ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? esa es la pregunta trascendental lo trascendental de Joel 2 28 al 32 no es decir ah que bien aquí tengo los argumentos para refutar a todos esos continuistas no ah aquí tengo argumentos para hablar a aquellos que tienen una posición escatológica diferente la pregunta trascendental sigue siendo ¿ha sido derramado el Espíritu Santo en usted? ¿cómo lo sabe? ¿qué fue lo que vimos en Hechos? ¿qué pasa en aquellos a los que viene el Espíritu Santo? proclaman la palabra de Dios ¿sale la palabra de Dios de su boca? ¿sale de su boca? ¿es usted un testigo de Cristo? ¿es usted un testigo de Cristo para sus hijos? ¿es usted un testigo de Cristo para sus familiares? ¿para sus compañeros de trabajo? ¿ven los demás? esa obra del Espíritu Santo en su vida va el Evangelio con usted como lo iba con aquellos que aunque estaban siendo perseguidos aunque lo habían perdido todo porque cuando usted lo persiguen no es que usted se lleva todas las cosas pero algo no se les quedaba el Evangelio ¿por qué? porque tenían el Espíritu y el que tiene el Espíritu puede proclamar y compartir el Evangelio con los demás habla usted el Evangelio segundo aquellos que tienen el Espíritu Santo como es el mismo Espíritu Santo que ha sido derramado sobre cada creyente eso nos recuerda una verdad esencial hay unidad en la iglesia es una sola iglesia que tiene manifestaciones locales y en cada manifestación local ¿cómo somos nosotros? somos un cuerpo al punto que Pablo dice en 1 Corintios 12-13 que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y vean de nuevo la idea sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu somos uno en Cristo somos uno porque un mismo Espíritu se nos ha dado de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan 1 Corintios 12-26 esa es la implicación de ser un solo cuerpo aquí entonces hay una evidencia adicional del Espíritu a los que usted llama a sus hermanos cuando se duelen ¿es el dolor de ellos su dolor también? cuando hay alegría para un hermano ¿es eso también motivo de gozo para usted? ¿se duele con los que se duelen se alegra con los que se alegran porque usted dice ellos son son como yo somos de los mismos somos un cuerpo si somos creyentes y no nos hemos conducido como testigos de Cristo y no nos estamos comportando como miembros de un mismo cuerpo yo le digo hoy entonces arrepiéntase delante del Señor y conduzcase como lo que tiene que ser por el poder del Espíritu Santo como un testigo de Cristo y como un miembro de esta iglesia y si usted dice pastor definitivamente yo no tengo nada de esto en mi vida la boca de mi boca no sale la palabra de Dios a mí realmente no me nace llamar a estas personas mis hermanos entonces hay esperanza también para usted porque el Señor lo ha prometido todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo invóquelo hoy y conozca el verdadero poder de lo alto para que lo transforme en un testigo de Cristo y miembro de su iglesia oremos Señor que dichosos y privilegiados somos de ser testigos de ver tu palabra siendo cumplida en nuestros días tú sigues derramando el Espíritu Santo en la vida de pecadores para transformarlos en testigos de Cristo perdónanos por vivir vidas tan mediocres cristianas que más bien crezcamos y sea más evidente para todos ese verdadero poder de lo alto y que lo sigamos viendo en la vida de aquellos que son transformados como vamos a ser testigos una vez más al escuchar ahora un testimonio de conversión tú sigues salvando y esto nos tiene que llenar de ánimo para seguir proclamando con fidelidad este poderoso evangelio la gloria sea para ti en la iglesia en Cristo te lo pedimos amén 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 amén